Es un evento fundamental, es el evento más importante de turismo a nivel país, a nivel Marca México, donde Campeche va con una delegación importantísima, el día de hoy van 21 empresas ya confirmadas, estamos hablando de diferentes giros, agencias de viajes, dueños de hoteles, de restaurantes, vamos a tener dos días de muestra gastronómica, esto obviamente se ha vuelto ya un común denominador, ver el stand de Campeche lleno los días de la feria, porque les damos ese plus a los visitantes y a los compradores.